Esta semana, toda la noticia la dominó, todos los espacios noticiosos lo dominó el suicidio de Reinaldo Párez Pérez. Una pena, un ser humano. Mucha gente ha especulado y ha querido hacer de todo con esto. Incluso queriendo darle cátedra a los forenses y a la policía científica. Que si no fue él, que no tiene sangre, que la pistola cayó de un lado y que no debió de caer así, que es una conspiración. De que él lo iban a llamar para el Odebrecht 2.0. Señores, cuánta falta de respeto. Cuánta falta de respeto. No respetan ni los muertos. Incluso he visto comunicadores hablando terrible de Reinaldo. Una cobardía. Una cobardía. Porque Pucuta no se lo dijo cuando estaba vivo. Usted debió decírselo todo eso que usted dice. Y mira que es un comunicador que me gusta verlo porque tiene credibilidad cuando habla. Pero ese hombre se desató a hablar mal de un muerto que yo apagué. Porque como usted, ¿por qué todo eso que usted dice que era un ladrón, que así termina, que usted debió decírselo a él antes de él morir? Antes de morir. O sea, es una falta de respeto a la memoria de un difunto. Puede haber sido lo que sea. Puede haber, esa persona puede haber sido lo que sea. Y su memoria debe respetarse. Pasó al mundo de los muertos. Respete lo que él no le puede contestar. Porque si usted no tuvo el coraje y el valor para decírselo en vida, no lo mate dos veces. Ahí hay una que tiene un programa en las redes. ¿Qué mujer que habla sandeses? Ella ahora es experta en balística. Es experta en ciencia forense. Y han dicho tantas cosas. Eso de publicar una fotografía. Qué bajeza. Recuerdo que queda para su familia. Qué dolida debe estar su familia con eso. Y tanta hipocresía que se ha visto. De personas que lo traicionaron. De personas que no iban a verlo. Incluso, incluso, incluso le voy a leer en Twitter que él puso, que él puso, de lo abandonado que se sentía. Ahora voy a ver si lo encuentro aquí para mostrarle a ustedes lo abandonado que él se sentía. Entonces, ahora la funeral ya llena. Resaltando las cualidades y bondades de Reinaldo Pérez Pérez. Aquí lo voy a buscar. Dios mío, ¿cómo es este mundo? Y nadie me diga a mí que yo lo estoy defendiendo. No, hay que ser justo. Porque yo no soy político. Yo no pertenezco ni al PLD ni nada. Incluso, cuando él dijo que había pasado por el lodo sin y que no se había salpicado, yo lo critiqué. Dice Reinaldo en este Twitter, en Vida Naturalmente. Si algo me ha demostrado la enfermedad por la que estoy pasando cáncer de esófago, es que mi familia se llama Ingrid Mendoza. O sea, solamente Ingrid Mendoza estuvo sinceramente con él. Después, todos esos compañeritos, incluyendo su familia, porque él lo dice ahí, solamente mi familia es Ingrid Mendoza. Ingrid Mendoza es su esposa. Ingrid Mendoza es su esposa. O ayuda. O sea que, ni los familiares más cercanos estuvieron a su lado en esa terrible enfermedad que sufría. Pero lo que la gente no sabe es que donde él compró, vende, o sea que ese supermercado está lleno. Entonces, mientras era productivo para el partido, él era visitado y andaban con sus amigos, con él, hacían fiesta, pero cayó en la desgracia. O sea, Dios permitió que le diera una enfermedad terminal, que muy pocos se salvan, hay muy pocos sobrevivientes. O sea, cuando a usted le dicen cáncer, ya la gente piensa inmediatamente, muerto. Hay quienes se salvan, hay muchísimos sobrevivientes. Incluso yo vi una entrevista de una franco-magorizana, que es una mujer muy decente, muy decente, que es sobreviviente. Le deísca a ella. Yo vi una entrevista muy, 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 muy buena de ella, y ella es sobreviviente. Pero que esto le da a cualquiera. Que el DER fue terrible, que fue en el esófago. Como el de páncreas, cáncer de páncreas, de esófago, de estómago, son terribles. Pero le da a cualquiera. Entonces, son tan hipócritas que van a la funeraria a resaltar las cualidades de ese líder democrático, de lo mucho que aportó al país. Sin embargo, no van a verlo en su lecho de enfermo. Por algo, por algo su esposa no permitió que le fueran hechos los honores en el Senado de la República. Porque sabe que todo eso iba a ser hipocresía. Y ella no lo permitió. No, no va a ser. Es un show más. Vamos a dejarlo que descanse en paz. Sin show. Por algo no lo permitió. Pero, vivimos en el mundo de los hipócritas. Tanta gente hipócrita hay en este mundo.